Vivir Con dimensión Detrás de un sueño Pura verdad Que en ti De traidor De sentir A quien te puede Respirar donde A quien te va Al sentir Y lai, 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 lai La magia de poder Enseñar como vivir Y lai, 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 lai El camino Hombre de mundo Prepárate su vestir Para pedir En tu cabeza Que cada Buen tres es De su vestir En el fondo Por mi pobreza, y por la raya de los hombres, y después de acaña, el sol, el sol, el sol, el sol, y la bendición es el feliz. La libertad, ni siquiera son, ni siquiera son, la bendición es el feliz. Gracias por ver el video.